pues aquí tenemos un cadillac 2008 3.6 es un cadillac city es y pues le vamos a cambiar lo que es los sproken todos estos los dos y acá también estos dos o sea que van a ser cuatro en total vamos a cambiar las cadenas las cadenas del tiempo lleva tres una dos y tres con este de acá abajo también vamos a cambiar las guías todas las guías vamos a cambiar y todos estos es pro que o como en grandes que están aquí estos en grandes chicos todo todo vamos a cambiar agarramos un kit en el cual vamos a cambiar en ese kit pues viene incluido las tres cadenas todos los sproken y y viene también las cuatro válvulas y viti vamos a cambiar esto es por qué este carro lo que tienen los a los cadillac por ejemplo este carro marca el código p 0 0 0 18 y p 0 0 0 17 y p 0 0 0 8 a estos códigos los marca por qué de hecho hay un boletín un boletín para estos tipos de carros cuando marcan ese esos códigos en el cual se refiere que hay que cambiar todo este kit de la cadena y el tensor y todo y por eso es de que vamos a cambiar a todo el kit es mejor cambiar todo el kit a veces el boletín dice que no más hay que cambiar el tensor y cadenas y las guías y se miran muy gastadas pero es mejor cambiar todo el kit para que no haya fallas pero eso sí ese kit vale bueno a mí me salió 1300 ese kit pero pues trae todo todo lo de aquí lo que se refiere a la cadena del tiempo y sus componentes como por ejemplo miren miren aquí está esta cadena por ejemplo miren como como tiene de juego aquí ya y la verdad que si pueden comprar todo de original del dealer es mucho mejor porque hay veces otras marcas no aguantan tanto tiempo por eso si tienen dinero es mejor comprar lo original pero si no pues lo que se pueda pero ese es el problema en realidad miren todo este juego que tiene la cadena por eso de que marca esos códigos esta cadena también tiene ese juego simplemente que ahorita está como tensada pero cuando le si le doy vuelta llega un momento en el que también aquí por esta parte tiene su juego igual que como ésta entonces por eso vamos a cambiar todo y como les dije es mejor que también todo el kit de cadena de las tres cadenas guías y es pro que nuevos para que no haya fallas porque de por sí es un trabajo andar cambiando todo esto y para que después no quede bien por algo que no se cambió es mejor cambiar todo pero pues hay cada quien este carro está marcando el código p 0 0 0 0 18 y el p 0 0 0 0 17 el código p 0 0 0 0 8 significa que o lo que más no significa este código lo que está significando este código oa lo que se refiere se podría decir es de que la señal de del árbol de levas con él con él con el cigüeñal no están coincidiendo están fuera de rango y por qué marca eso bueno pues aquí está la respuesta mire como por ejemplo en esta cadena miren qué tanto de juego hay es muy es mucho no para una banda de una cadena de tiempo pues la verdad que es es mucho juego mira casi se sale la del otro lado la del otro lado también tiene juego simplemente que llega cuando le das vuelta llega un momento en el cual pues queda flojo ahora vamos con la que está acá abajo mire mire todo este juego que hay aquí por eso es de que pues está marcando esos códigos que la señal no coincide que con la del árbol de levas y él el cigüeñal por eso es de que vamos a cambiar todo este kit de cadena 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 todo este kit de cadena